qué tal amigos espero que todos se encuentren muy bien en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo saltar la cuenta de google o fpr de un teléfono al caté en este caso modelo 50 49 w te invito a que te suscribas le de me gusta al vídeo así seguirás recibiendo contenido como este como ven aquí me dice que se restableció este dispositivo que para continuar debo acceder con una cuenta de google que ya se haya sincronizado en este dispositivo entonces como no me hace entonces te voy a enseñar cómo saltarla entonces no vamos a ir atrás ya me como ven me conecte a una conexión de wifi si ustedes no lo han hecho pero atrás 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 y aquí en la pantalla de bienvenida lo que vamos a hacer es con tres dedos vamos a a bajar hacia abajo rápido lo más rápido posible con tres dedos pero tiene que ser un poco rápido por eso no está funcionando ve hasta que se ponga así luego le va a dar a esto aquí a compartir te va a salir eso entonces tiene que hacerlo rápido con los tres dedos de arriba hacia abajo rápido hasta que te presente el icono de compartir luego vamos a presionar jimmy mantenemos presionado hasta que nos salga esto y le vamos a dar información de la aplicación nos va a salir eso aquí y con dos dedos de izquierda a derecha vamos a sacar este menú nos vamos a ir a inicio de ajuste aquí arriba nos va a dar a inicio de ajuste y nos va a salir esto entonces luego nos vamos a seguridad para asegurarnos aquí seguridad y nos vamos a asegurar vamos a que opciones orígenes de conocido esté activado entonces activamos orígenes de conocido y vamos a aceptar ya está activado no se luego nos vamos hacia atrás y buscamos donde diga aplicaciones aquí en aplicaciones vamos a buscar google app esa google app damos luego nos vamos aquí a notificaciones le damos a la ruedita aquí que es de configuración de google app y vamos a activar el feed eso que ven arriba lo vamos a activar tan pronto lo activamos nos va a salir esto entonces aquí le damos a que no y aquí vamos a poner chrome y este vamos a seleccionar el que presenta el icono aquí abajo ese que le vamos a aceptar y continuar le damos no gracias entonces aquí vamos a escribir el keychumaker el keychumaker ese que se ve ahí el segundo keychumaker ese es el segundo le damos entonces vamos a elegir el que es para apk que no hay ninguno de esos dos ese que ven ahí que dice keychumaker 2.4 para android que carga apk también o pueden descargar este pero tiene que ser un apk vamos a descargar este aquí o este apk keychumaker 2.4 para android descarga apk o este vamos a descargar este tiene que ser apk entonces después le vamos a dar a descarga gratis ese anuncio no va ahí aquí descargar apk se está descargando le damos caso esto acaso descarga eso no debe salir aquí le dan a aceptar voy a permitir antes de conocerlo era la propia carta salvaje estamos descargando este quicksword capmaker y le damos aquí dice se ha descargado entonces le damos a abrir se nos pasó vamos a ver como a descargarlo de nuevo para que el cambio el presente lo fue que se me pasó lo descargamos descargamos el apk le damos a descargar se está descargando aquí lo que estamos haciendo es tratando de crear aquí le damos a abrir pronto aparezca después le damos a instaladores de paquete y le damos siempre después le damos a instalar para que se instale el quicksword capmaker dice que se instaló entonces le vamos a dar a abrir aquí abajo abrir cuando abra esto vamos a buscar algo está por aquí abajo se llama eso com.andrew.provision eso le damos a y le damos a comp.provision después le damos a pruebe tan pronto haga eso entonces le bajamos con el botón de encender y apagar le bajamos la luz lo presionamos se bajó luego le damos como ven entonces aquí arriba utilizamos esto hacia abajo le damos aquí a las rueditas para entrar al ajuste vamos hacia abajo aquí acerca del teléfono y le vamos a donde dice número de compilación le damos múltiples veces hasta que nos diga ahí ya es un desarrollador no diga eso le damos múltiples veces al número de compilación hasta que nos diga ya es un desarrollador le damos atrás y aquí ahora nos va a presentar una noción adicional encima de acerca del teléfono se llama desarrollador le damos a desarrollador y aquí activamos lo que dice desbloqueando o e m es lo activamos le damos a habilitar desbloqueando o e m y ya lo que tenemos que hacer es reiniciar apagar nuestro teléfono y volver a encenderlo y tan pronto hagamos eso ya nuestro teléfono está desbloqueado nuestra cuenta está saltada ya se apagó ahora vamos a encenderlo nuevamente para que vean que si está desbloqueado entonces básicamente lo que les dije tienen es que con el método que les enseñe descargar el quick shortcut maker tiene que ser el apk luego van a buscar android provision le van a dar a prueba luego le bajan la luz con el botón de encender vuelvesela sube se van a configuración número le dan varias veces el número de le dan acerca del teléfono después el número de compilación varias veces hasta que le diga desarrollador le dan atrás le dan al desarrollador y activan desbloqueo o e m como ven ya nuestro teléfono está subiendo y después lo apagan lo vuelven a aprender o lo reinician nuevamente nuevamente te invito a que te suscribas le den me gusta al video y así seguirás recibiendo contenido valioso como este si tiene alguna duda tú sabes me la pueden dejar en los comentarios y yo sin ningún problema les resuelvo como ven aquí ya nuestro teléfono está funcionando como ven no está bloqueado vamos a acceder a los diferentes servicios espero que te haya gustado y bendiciones suscríbete por favor no está bloqueado